son las seis de la mañana o las cinco vamos a ver qué si más o menos las seis y nueve de la mañana y estoy aquí en donde me estoy quedando está una mata de banano mire y una papaya y estoy aquí donde me estoy quedando que se llama la encenada en este lugar y éste y voy a comenzar a caminar voy caminando aquí que me voy a ir hasta allá a este link hasta el barrio joven helena mendoza ya me voy a ir caminando ahorita estoy haciendo porque que quería hacerlo pues y aquí voy bajando estas escaleras y entonces y para ejercicio también y para para sentir que lo que lo pude hacer bueno sigo caminando y me voy a ir comiendo una rostrita pero con un bolso y conmigo este y aquí estoy miren qué bonito la encenada ahorita no hay gente porque es de mañana pues pero después esto se pone lleno de gente ahí está miren qué bonito viento a mí está la piscina y sólo falta ponerle los químicos y alistarla para cuando venga la gente y aquí vamos hoy para buscando la salida pero miren que tú no es aquí las matas de dinero los pasillos muchos lugares donde estar tranquilo debajo de la una sombra miren aquí es toda sombra muy bonito con palmas bastantes árboles bastantes plantas bonitas lugares para estar tranquilos super super tranquilo parqueo y aquí por todo esto para que los niños jueguen también se traen a sus niños aquí pueden jugar pasar un rato bien alegre este ya medio y polar la rosquilla aquí vamos que andamos recorte el pelo y este y este y aquí sigue mira qué bonito también hay un más área aquí debajo de las casetas debajo de las casetas super grande pueden venir todo lo que quieran y estar estar contentos pasarle un rato alegre comer nadar y y miren la encenada la encenada la encenada la doña de aquí se llama el gonzález y aquí ando yo de conchudo de con confianza porque ella es prima mía miren qué bonito así que visítenlo aquí está en este lí fácil de llegar búsquelo ahí en el internet salón bonito donde donde hacer reuniones y eso o eventos casamientos cumpleaños cualquier celebración aquí vamos saliendo y aquí está este la entrada principal tiene parqueo también amplio parqueo hasta allá todo eso sigue más todavía amplio parqueo y aquí están los precios miren o si acaso este quieren venir decir cuánto vale entrar cuánto vale entrar aquí está los precios adultos y niños pueden consumir diferentes bebidas diferentes comidas que aquí hacen miren qué bonita palma y allá hay varios todavía y todo eso ahí bien rico bien fresco bueno aquí voy a salir aquí voy saliendo ya tuve que abrir este portón aquí está un bonito cactus y aquí es la calle aquí voy yo caminando comienzo a caminar no les miento aquí voy caminando es hasta allá hasta este lío aquí viene una cuestecita aquí es cuesta cuesta abajo y si viene allá para acá es cuesta arriba pero bien si bien se sube miren el camino está bien amplio y bien bueno miren qué bonito aquí los cerros y las montañas quieren pasar un momento alegre tranquilo alejado de la ciudad venganse aquí aquí vamos bajando el video lo estoy haciendo aquí en el camino lo voy a hacer corto para que no se aburran bien allá están unos cerros bonitos aquí están haciendo algo una construcción o algo y aquí vamos aquí la gente viene a caminar a hacer ejercicio porque es un camino bueno y este aquí viene alguien caminando buenos días anda haciendo ejercicio anda haciendo un video estoy ahí en la encenada si ya estoy ahí entonces me decidí irme hasta este lío caminando ay bueno caminar es bueno y respirar este aire tan maravilloso perdón me va a acercar un poquito más si mucho gusto bueno igual si como se llama si puede pues no sé claro que si Norma Isabel Hernández ok mucho gusto la realidad es que venimos a caminar acá porque si yo sé mi suegro también camina aquí él es don Mario Toruño ah sí si él camina aquí pero yo estoy ahí ahorita en la encenada y dije no voy a caminar aunque sea de cuesta abajo ok mucho gusto aquí va alguien más caminando si la gente viene a caminar o a correr aquí aquí es seguro aquí vamos aquí sigo caminando aquí alguien viene corriendo como les dije aquí se hace ejercicio buenos días y sube corriendo la gente mire cuesta arriba tienen buena resistencia aquí está un lugar bonito y aquí creo es la propiedad de Magda Magda González otra prima mía este vive aquí en este no no ella vive en en California creo que si no me equivoco pero este es el lugar donde ella ella vive donde ella está haciendo bonito pues ahí va como decimos todos poco a poco poco a poco pero aquí está tiene tiene unas palmas bonitas allí la construcción aquí hay un cerro tiene un portón bonito esto cuesta cada cosa de esas cada cosa de esas cuesta mucho irlo haciendo todo eso toda esa pared toda esa pared todo ese miren ahí es la entrada apenas es la entrada sigue para allá y este y aquí vamos allá abajo la luna la luna allá arriba y aquí sigue la cosa miren aquí hay un rótulo que dice para los que van para la encenada buscan este rótulo sigue para adelante aquí hay otra 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 propiedad bonita de alguien quien sabe con portón miren que bonito y aquí este notificación vías de palermo ahí están vendiendo solares para vivir aquí hacer su casa o eso aquí hay otra otra propiedad bonita miren con mi rosquilla con mi rosquilla y voy este con la garganta grita allá viene una cuestecita que me va a sacar me va a sacar el junto ya voy agarrando color más de si todo todo blanco ahí todo pálido mejor dicho este aquí vamos aquí seguimos hasta la encenada ahí he ido encontrando gente por allá me encontré un montón de perros ahí vienen los perros hay perros ahí vienen allá vienen son cuatro me asustaron me asustaron ahí vienen pero son amistosos creo que quieren que les dé algo de comer ahí está me están hueliendo debe ser que ya me bañé ahí están los perros son amistosos pero cuando los vi me puse chivo así aquí sigue el camino ahí está una super propiedad miren esa es una mansión ahí ahí lo que hay es una mansión con cerco y todo allá no sé si la pueden apreciar ahí está hay ser de algún millonario de los de aquí de este el perro miren miren hey cochino perro cochino ahí está miren lo que les gusta ver eso aquí vamos ya no aguanto ya ya mis patitas no aguanto nada pura broma yo camino también y ejercicio la gente que no sabe yo voy a acompañar me van siguiendo los perros creo que les quieren que les dé algo de comer bueno aquí sigue la cosa aquí vamos miren todas las que hay aquí hay una señora con un niño buenos días aquí está el restaurante acuarios también otro lugar bonito para venir ahí está aquí la llevamos ya vamos entrando aquí a este barrio todavía me faltan bastantes cuadras vamos Jairo aquí según me dijeron era donde están los presos para esa gente detenida los que les obedecen las leyes aquí vamos entrando ya a la ciudad de Estelí camión con gaseosas buenos días bueno aquí sigue la carretera tengo un pedazo largo miren esta casa que bonita aquí vamos no sé qué será ahí eso pero sembrader tomate debe ser imagino creo que son tomates están sembrados ahí miren otra casa bonita y que dicen que que Nicaragua es pobre la más pobre miren la más pobre habemos pobres pero también no es que están tan pobres Nicaragua también hay charcos así no es que no hay miren hasta aquí está buena la carretera después ahí hay que subir una casona que bueno esta es la parte de la casa la están ampliando y aquí vamos ya casi llegó la carretera ya casi casi ya casi casi que hay lugares en construcción casas en construcción todavía me falta mi buen tuco creo aquí vamos aquí vamos pasando por todo esto estoy en Estelí en Estelí para los que no saben la tres veces ciudad erólica que se desarrolló bien bonito y ahora se ve bien se ve mejor la ciudad ya es más grande y más desarrollada aquí es una entrada que estoy entrando yo vengo desde allá arriba arriba vengo buenos días 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 aquí viene alguien más caminando no creo buenos días miren otra propia bonita aquí a ver cuando se me hace aunque sea un poquito ahí buenos días aquí ya está bien de la gente aquí es clic el clic el food park es un lugar donde venden comida ahí lo pueden buscar en el internet ahí está un parque de comida que venden comida que se llama así clic food park vamos a ver creo que ya estoy cerca ya me he estado viniendo en taxi o en carro que me ha venido a dejar mi cuñado Norman y los de la encenada me vienen a dejar también pero ellos andan en Managua hoy son bien buenos bien buenos a mis primas Flor y este a milcas bien tranquilos ellos buenas personas y vamos aquí vamos aquí vamos están haciendo manas a chirpear de agua aquí miren este es un gimnasio que se llama King Fit King Fit gimnasio de los billetudos ahí está debe estar al fondo por ahí aquí vamos me asustó ese ruido aquí viene gente buenos días aquí se puso un poquito que ríen ahí o algo o sea de las aguas negras quién sabe pero aquí vamos en medio de los charcos también no todo es bello alrededor buenos días estoy haciendo un video desde allá aquí este casi me choca la moto ahí voy a ir de babosa no voy bien pero se enredé el de la moto porque veníamos dos creo ahí dos personas bueno ya casi llegamos aquí voy a ver como paso tal vez no me caigo tengo que ponerme listo aquí porque a ver como hace esa gente para pasar cuidado se caen porque van a salir en el video por aquí tengo que pasar yo pero como ya me he caído varias veces y miren donde voy a caer que rico entonces mejor me voy aquí por esta orillita a ver si no me deslizo también paro las patas aquí aquí voy victorioso me acabo me acabo de cruzar ahí me acabo de cruzar ahí ya viene aquel chaval uno va a hacer que me chirpee aquí voy ah ha venido un camión también hay que quitarse allá se ve la carretera ya casi llego a la carretera como se llama este barrio buenos días buenos días como se llama aquí este barrio guanerge lópez ah guanerge guanerge lópez gracias entonces estoy en el guanerge lópez aquí está otra casa bonita está un lugar que no sé qué ahí está el rótulo lo voy a leer fundación del apoyo al arte creador inetel creo que es in algo un arte es un arte pues un arte de algo que tiene que ver con arte creo y acá si llego a la carretera ya se ve ya a dos cuadras ah miren miren en realidad no sé si no sé aquí este hotel que abuso no sé si estoy repitiendo esto aquí porque no me fijé si estaba grabando pero por sí o por no voy pasando por el hotel que abuso que tiene muchos cuartos bonitos ahí parece que no iba grabando y le apreté el botón que no era pero ahí está el hotel que abuso es grande hay parqueo bastante muchos cuartos ahora sí aquí vamos está casi a dos cuadras la carretera y después tengo que caminar hasta al barrio con Helena Mendoza aquí hay muchas motos la gente tiene moto ahí está una ahí viene otra voy a tener que comprar la mía aquí hay otro lugar que no sé qué es pero se ve pintadito bonito como garaje o algo taller mecánica taller taller es un taller aquí vamos miren voy yo por aquí trato de ir donde puedo puedo ir donde no haya tráfico donde no haya tráfico un camión a todo mamón pero yo voy por aquí ya casi llego en la carretera ahí hay más tráfico ahí me tengo que poner este me tengo que poner chiva pues chiva loco y aquí voy en realidad en realidad no sé en realidad no sé qué grave porque vengo viendo que no me vengo viendo que no me atropellen y bueno llegué a la carretera ahí viene la gente mucha gente que va a trabajar aquí van ya el centro neurológico llegué a mucha gente que va a trabajar o algo pero aquí voy a seguir caminando hasta el barrio Juan Helena Mendoza aquí ya no es nada yo aquí caminaba por aquí por esta carretera pasaba para corrí cuando era joven o si no corrí si no corrí si no corrí hace una plantita vea si se comienza miren agarren ejemplo un día va a ser un árbol grande aquí si hay que ponerse chiva porque le pueden arrebatar el teléfono ahí hay un hotel un hotel buenísimo se llama hotel y restaurante panorama para los que tienen billetes ahí se pueden quedar una zona militar prohibido el paso el parqueo también todo aquí voy con la gente que van a trabajar por eso es poderosa esta ciudad la gente se levanta temprano a ir aquí vamos aquí vamos mira lo veo lo ando dormido viene gente ya a trabajar aquí voy ya voy cerca ya unas cuatro cuadras más una antena importadora nada más dice ahí tremendo lugar ahí aquí aquí seguimos ya falta poco va la gente a trabajar estoy pasando por la cotran gracias aquí donde la parada de los buses la parada de buses queda aquí allá está el cerro de la guanaba me devolví porque no grabé esto aquí pero acá está el cerro de la guanaba y aquí está la gasolina de Kipules aquí voy caminando y acá llego donde 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 hay bastante muchachos para los que se detienen venir a cazar ya los que estamos cazados estamos ya pasen los que estamos todo nos queda como el caballo que corro que solo se les hacen las lágrimas que solo se les hacen las lágrimas al caballo que corro me las llego y ya no puede correr salen los lagrimotes aquí así aquí vamos por la ciudad de este lindo que haya grabado todo porque no sé si se me ha detenido la grabación o no tengo una muchacha en bicicleta adiós aquí ya casi vamos por donde donde en un tiempo fue la victoria este telí tiene billetes la gente miren cuántas casas en el 80 eran unas casitas de madera las calles no había calle ahí solo había esta acá todo pelado aquí monte miren ahora ahí hay un lugar bonito allá veo una cancha no sé qué será será iglesia quién sabe no sé pero voy a saber casi lago ya casi lago ese lugar bonito será iglesia sí creo que es iglesia miren está cerrado ahí qué es eso ahí qué es los mormones los mormones es una iglesia de los mormones ahí ahí está miren ajá aquí voy llegando casi al barrio serán unas tres cuadras tal vez pero voy chivo porque no me vayan a arrebatar mi teléfono no me vayan a arrebatar mi teléfono y vamos huele a aguas negras aquí se siente el truco a caca yo creo que allí en esa esquina era donde se decía la victoria vendían cerveza victoria en 1980 y la pepsi y todo eso creo que aquí es el barrio san antonio es donde voy llegando creo que se llama a la gente muerta va a trabajar va a trabajar hay que practice pero semáforo ahí semáforo aquí vamos ya casi llego ya ya cuando vea la casa pelas ya este se la gané a don Mario me dice que don Mario camina por aquí diario y él tiene 76 años está fuerte don Mario es mi suegro para los que no saben pues para que me den más barato la enchilada si alguien me quiere dar la enchilada más barata me la puede dar recomendado por don Mario aquí vamos aquí vamos ya casi llego donde la Mimi ya casi llego donde la Mimi verdad Juecas ahí vamos para donde la Mimi ahorita aquí ya estamos en territorio conocido ya casi llego donde mi suegro son las 8 voy a llegar desde mi suegro y después me voy para para hacer el otro mandado que tengo que hacer ahí está la casa esas perlas ya miren muchachas en moto bastante muchachas en moto caminando también ahí van a trabajar a trabajar trabajar se ha dicho ahí van a trabajar o a la escuela o quien sabe ahí está la cacapela aquí los que tienen billetes vienen a comprar sus carros y los que no tienen también me hacen huevo a hacer el pago aquí ya casi estoy donde el suegro mi meta es ahorita es este llegar a la casa de mi suegro y decirle buenos días o al que esté allí corre 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 Ya casi, a ver si no me paso, porque ya vengo hasta los labiecitos y me pusieron rojo. Ya casi, las cosas llegaron de mi suegro ahorita. Mario Torruño, en el barrio Juan Helena Mendoza. A ver, la formal Cesar, ¿dónde está? Ahora me dirijo por la farmacia Sabre, porque de allí venden la Viagra también. Y todo lo que se necesite para que se venga, para Paraguay. Ahí ve. Hola. Una cuadra y media y llego a donde mi suegro. Aquí vamos. Ahí, desde allá vengo, desde la montaña. Y aquí ya. Aquí vamos ya. El barrio este era de casitas de madera. Y se me olvidaba. No se me podía olvidar. No se me puede olvidar. No tengo que olvidar. Aquí está el monumento a la Juana Helena. Este es un monumento que le hicieron. Se ve sencillo, pero ahí está. Ahí está. El monumento es para una guerrillera que murió aquí. Pero lo deberían cuidar. Mire. Yo si fuera un familiar. Mandar a limpiar ahí. Mandar a... A barrer todo eso aquí así. Se llama... Juan Helena Mendoza, ella. El barrio sí se llama también. Le pusieron el nombre porque ella sí se... Murió en la guerra. Yo la conocí bien. Y colaboré con ella también. Aunque no lo creo. Éramos de ese tiempo nosotros. Tiempo de colaborar y de luchar. Aquí vamos ya que casi llego Nuevo Mario. A ver si ya están. Creo que a las 8 abren. Vamos a ver. Buenos días. Doña Victoria. Dígame. Es que la quiero tener en grabación porque vengo ahí caminando. Ay, no me diga. A mí no me gusta. Ah, no. Ah, perdón. Pues entonces. Solo medio la agarré ahí sentada. Es que la quiero llevar de recuerdo. Ah, qué bueno. La sigo grabando. ¿Ah? La sigo grabando, le digo. No. No? Ok. Ok. Aquí y acá. Aquí estoy en el barrio, ya. Una. Buenos. Buenos días, amigo. Sí. Después de la escuina en media cuadra. Escuina, dije que caballo. Coco. Socorro Cepeda. ¿Te grabo? ¿Está bien? Te ve guapa de todas maneras. Vengo caminando desde allá, entonces. Pero ando haciendo ejercicios. Qué bueno. Sí, sí. Me alegra ver. Te voy a saludar. Mucho gusto. Igual. Aquí estoy con Coco. Socorro Cepeda, esposa de Marvin. Qué alegre que andas paseando por estos lados. ¿Cuándo ven este? Ah, creo que se mira el sol aquí. Sí. Creo que ahí nos vemos. No, venimos el domingo. Venimos el domingo. ¿Pero anda la de ti? Sí, ahí anda él. Y anda una hija mía también. Qué bueno, me alegra. Que vayan a pasear. Nos vemos, entonces. Te voy a seguir. Que te vea bien. A ver, ahora sí un poquito. Sale, pues. Nos vemos. Está súper, te vea súper bien. Pura americana. Aquí voy. Acá sí llego donde Don Mario. Esa era mi meta. Digo, puchi. A ver si me abre la puerta. Porque allí hay que darle duro a la puerta. Para que oiga Don Mario ahí. Aquí está, mire. Ya la siguiente casa es la de Don Mario Toruño. Creo que no han abierto todavía. Tienen reales. Vamos a abrir y a tocar la puerta. Aquí estoy tocando la puerta. Karen me dijo que tocara aquí mejor. Soy yo, Jairo. Buenos días. A ver si me abren la puerta aquí. Ya son las... ¿Qué hora? Son las 7 y 8. Estoy temprano todavía. Buenos días. ¿Es Jairo el que está aquí? No es de la Biblia tampoco. Buenos días. Bueno, me voy a esperar un rato aquí a ver. Si viene uno de los muchachos, a ver a qué hora vendrán. A ver qué doña Ángela o Elizabeth. Estoy tocando la puerta donde Don Mario. No hay timbre aquí. Para despertarlos. Ahí le estoy tocando el timbre. No hay timbre. Dice que abre a las 8 a.m. Ah, por eso. 8 a.m. Dice. Hora de tensión. 8 a.m. De 12 p.m. Y entonces son las 7. No va a abrir Don Mario. Piensa que va a ser algún baboso que está aquí este. Que le repare algún televisor. Voy a tener que detener el video. Y llamarlo o algo. Lo quería grabar.